El verano se ha instalado antes de tiempo en buena parte de Europa. Los termómetros superan ya los 30 grados en numerosas localidades del centro y norte del viejo continente, como en la ciudad polaca de Poznan, de donde llegan estas imágenes. Por el momento hay pocas quejas. En Alemania, la llegada de las altas temperaturas ha coincidido con una semana de puente, lo que ha propiciado que muchas familias salieran en masa buscando refrescarse en parques y piscinas. Algunas playas se estaban a reventar, una estampa inusual a estas alturas del año. Si bien el puente festivo concluye hoy, el calor se quedará hasta el jueves.